Así es, se trata de una importante iniciativa donde 32 mujeres de los diferentes distritos del Cantón de Pérez Ceredón formaron parte. Participaron en este proceso de formación de manera virtual debido a la pandemia. Pero, ¿de qué se trató propiamente este proyecto? Veamos aquí esta noticia. Este es un proyecto que se llama Develando Género, es de el INAMU exclusivamente. Es un curso de fortalecimiento para la mujer en lo que corresponde a la parte de empresariedad. Se realiza una vez por año. El año pasado fue la primera vez que ya lo gestionó la Municipalidad de Pérez Ceredón con un total de 32 mujeres del Cantón. Entonces se les explica, como se lo mencioné, la parte del fortalecimiento de ellas como mujer, como empresarias, como madres, como esposas y todo lo que corresponde a la parte de personal. Así es, con el otorgamiento de los certificados que fueron firmados por la misma presidenta del INAMU, Marcela Guerrero, se dio por culminado el cierre del curso Develando Mujeres. En el caso de Pérez Ceredón participaron 32 generaleñas quienes se dedican a diferentes actividades. Se hizo de forma virtual, duró aproximadamente 8 sesiones. Es un proyecto que lo dirige en sí el INAMU, pero de parte de la Municipalidad se seleccionó la cantidad de mujeres. En total, las 32 mujeres que ustedes ven el día de hoy, se les está haciendo el cierre, la entrega del certificado. Develando Género lo que hace, como objetivo es fortalecer el desarrollo económico de las mujeres, en coordinación con la Municipalidad, con la Oficina de la Mujer, pudimos hacer un trabajo con 32 mujeres de forma virtual en el 2021. Y hoy estamos entregando los títulos a esas mujeres emprendedoras del Cantón, y también para que ellas reconozcan y se reconozcan sujetas de derechos económicos. Se trató de una capacitación que promueve el fortalecimiento personal de las emprendedoras. Para formar parte, entre los requisitos, estaba en el tener un emprendimiento con un año ya de trabajarlo, que ese ya les esté generando ingresos y que también cuenten con equipo. Bueno, personalmente muchísimo, porque aunque son conocimientos que ya a través de los años y de los diferentes cursos y capacitaciones hemos visto, siempre es bueno estar refrescando conocimientos. Y al participar prácticamente todo este grupo es de colpinistas, entonces también estar refrescando junto con ellas el conocimiento y acompañándolas. La razón de ser de colpin es impulsar emprendedoras y sobre todo gente que es nueva, que no se ha atrevido, que tiene muchísimas habilidades, pero que no las ha explotado. Entonces, ese es el fuerte de nosotros. Cuando logramos hacer una coordinación, como en este caso, con la oficina de la mujer, con el INAMO, es genial, porque entonces eso potencia a las emprendedoras para que puedan continuar adelante. Ese taller es como una gran puerta, porque nos enseñó a valorar tanto a otras mujeres como a nosotras mismas, porque a veces nosotras nos sentimos menos o creemos que no podemos. Y al final, al llevar este curso, nos damos cuenta de que sí podemos salir adelante y que podemos emprender, y que aunque a veces nos da miedo, podemos salir adelante, aún así arrastrando el miedo. ¿Hace cuánto inició con su emprendimiento? Mi emprendimiento, yo en realidad lo empecé haciendo cursos, no tenía absolutamente nada, solamente haciendo cursos, y un día conocí a doña Katia, que fue una gran bendición, porque doña Katia me ayudó. Ella fue la primera que me ayudó y me metió incluso a este mismo curso. Para mí ha sido muy importante, porque me ha fortalecido como mujer para poder desarrollarme en el campo que yo realizo en textil. ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó de enseñar? A valorarme más como mujer. Y ha conocido muchas mujeres que también están en este mismo camino que ustedes. Sí, somos un grupo grande de mujeres, formándonos en este aspecto. ¿Hace cuánto comenzó en su emprendimiento? ¿De qué se trata? El emprendimiento mío es de costura, es en bolso, ropa, ropa de cama, y tengo como de 6 a 7 años con una ayuda de Lima. El curso que brinda el INAMU es con el fin de seguir apoyando a las mujeres y se da una vez al año. En este 2022 se espera continuar con la formación de más mujeres en este tipo de talleres que brinda el Instituto Nacional de las Mujeres. Se esperaría que a mediados de año se abra nuevamente el cupo para la participación. Sí, estamos en proceso, ¿verdad? Estamos en proceso porque es toda una logística, ¿verdad? Y obviamente con coordinación con la municipalidad, pero siempre se hace así, digamos, de forma de que la obra nos indique y también se refieran a las mujeres que se acercan. También es importante que se acerquen también a la oficina de la mujer. Las mujeres interesadas pueden solicitar información en la oficina regional del INAMU ubicada en Río Claro o bien en la oficina municipal de la mujer. Así que con esta pequeña actividad donde se dio el reconocimiento a cada una de las 32 mujeres participantes, se concluyó lo que fue este curso de Develando el Género que se brindó durante el año 2021.